Mariana Méndez, que respondés un poco también a la postura que vaya a tener Miriam Bregman, del Caño. Bueno, contanos un poco tu visión. Sí, yo soy militante de la juventud del PTS. No, un poco como contaba el compañero, escandaloso, con métodos antidemocráticos. Quieren sacarnos las elecciones, que es el derecho que tenemos todos los estudiantes a votar. Y lo que quieren es eliminar que no haya ningún debate para que se exprese la voz de los estudiantes que queremos discutir las condiciones en las cuales cursamos. ¿Cómo cuesta? Porque tenemos que pagar un boleto para venir hasta acá, que cada vez sube más. Sabemos que el dólar y toda la inflación, ¿no? El dólar sube, la inflación sube, pero lo que no suben son nuestros salarios. Y eso, digamos, acá que la mayoría de los estudiantes somos también laburantes, nada, la padecemos y no queremos que nos precaricen la vida. Y nosotros queríamos entrar a esa asamblea para discutir qué tipo de facultad queremos y discutir sobre la realidad de los estudiantes. Que es por un boleto estudiantil, becas integrales. Y la verdad que no sé si ustedes saben, pero nunca se eliminaron las elecciones. O sea, las elecciones se eliminaron cuando había dictadura, del 83, en todos los gobiernos constitucionales que hubo. Nunca hubo esta situación y la verdad que nosotros fuimos agredidas. Yo tengo una compañera que está en la guardia que le fisuraron el dedo a otra compañera que también tiene lastimado su brazo. Quisimos ingresar y nos encontramos con patovicas de la Franja Morada que responden a Jacobiti, a Macri, a Bullrich, a Larreta, golpeándonos, empujándonos. Bueno, el compañero de acá del Partido Obrero también contará que él lo hurcaron. Nada, nosotros estamos en contra de todo ese tipo de métodos y queremos que se discuta la realidad de los estudiantes. Sí, para aclarar antes de hablar con él que justamente parte de lo que plantean tiene que ver con que trabajan en algunos bufets de abogados para tener experiencia aguada. Y son a veces sueldos muy leoninos, o sea, por ahí son 70 mil pesos, trabajan muchas horas. O sea, precarización laboral, eso es lo que están discutiendo también.